Todos unidos queremos la paz, porque Colombia, Colombia quiere paz, todos unidos queremos la paz. La ciudad que va ponteando en colectividad, cuando vinieron aquí, cuando estábamos en el 23.1% de desempleo, a hacer actos de presencia y a traer planes de choque y a traer programas que solucionaran los problemas de la sociedad pereirana. ¿Cuándo vivieron aquí? ¿Cuándo vivieron aquí cuando teníamos la tasa de homicidios? En el 91 por cada 100.000 habitantes. Hoy que el vestido está confesionado y que lo que le faltan son detalles para lucirlo en la ciudad a nivel local e internacional, no se las vamos a entregar. Porque no es mía, es de los pereiranos. Aquí estoy, que vengan por mí, porque no le dejaré de servir a esta ciudad. Solo cuando Dios se acuerde de mí, muertos me sacan de servirle y de defender a esa pereira. Todos unidos queremos la paz, porque Colombia, Colombia quiere paz. Todos unidos queremos la paz.